Yo quiero ser pintor, no busco la fama, no busco otras cosas. A mí me emociona de emocionar a los demás. Siempre he dibujado de este niño, pero he empezado en Israel después de estudiar en lo que llamamos una yeshiva. Es para aprender todo el pensamiento judeo vía el Talmud. Pero en la pintura he encontrado un lugar de meditación. He encontrado la manera de conectarme con este mundo. Es cada vez renacer, es cada vez renacer, reencontrarse con la creación. Cuando empiezas el día, si piensas demasiado, no vas a pintar. La inspiración es ponerse a pintarse y viene. Y hago muchas cosas en mi vida para dejar este pájaro libre. Es una obra que es muy profunda. Y muchas veces las obras profundas son tancadas. La sella es muy generosa. Y es una obra que hace el primer paso. Y eso es muy importante. Porque tienes una obra que tiene una infinitud de significats y de sentidos y que no es tanca al principio. Fa el primer paso y puedes entrar muy fácilmente. Con el título hemos intentado, Gregorio y yo, dar algunas llaves para entrar dentro de las capas de esta exposición. Entonces la capa más clara, casi en transparencia, son la figura humana y el paisaje. Y cuenta un poquito mi aventura en la búsqueda de romper las barreras. Romper las barreras entre estas dos matrices, que estaban dos fuentes separadas en mi creación. Y ponerlo, yo no diría una misma línea, pero que uno alimenta el otro. Dins de la exposición tenemos una pequeña sala donde tenemos obras pintadas a Israel, cuando el pintor vivía a Israel. Y es precisamente para ver el contraste entre la luz que había en su primera época y la luz que ha conquistado aquí. Yo estaba buscando un paisaje en Cataluña, que significa algo, como he encontrado el nada en Israel, porque yo buscaba el nada. Entonces en Cataluña he encontrado la montana de Montserrat. Ha sido un encuentro, un shock, un shock espiritual, un shock como un creador. El artista no elige, es el lugar que elige. Entonces aquí he encontrado el terreno. Desde que he llegado aquí, que he pintado el primer muro puro de Barcelona, no para. Las cosas no paran. Él nos ofrece la seva relación con un mundo que nosotros también conocemos. Es un mundo muy sencillo. Son paisajes, son personas, son objetos muy cotidianos. Nosotros siempre tenemos mucha dificultad para relacionarnos con la gente, con el mundo. Vivimos en una forma de soledad. El artista hace este esfuerzo y es un regalo que nos da. Tengo 25 obras al mismo tiempo, en la cabeza, pero de un modo hay un orden que no puedo controlar. Sé que va a ocurrir algo. Estás enfrente del cuadro y aparecen cosas. Es mágico. Es una pena que yo no puedo compartir esto porque es una cosa... Estamos mirando un resultado final, pero es aparición. Es algo que no soy el creador de esto. Salen solo. Salen solo. Vivimos en un mundo de mucho soroll. En esta exposición yo creo que tenemos un centenar de ocasiones de entrar en una relación de paz y silencio con la belleza. Yo espero que la gente cuando salga de la exposición tenga algo transformado. Porque esto es el sentido de la arte. La arte tiene una función y esta función es la transformación de la gente, pero también de la sociedad, pero primero de la gente dentro de la sensibilidad más íntima. Yo creo que es una de las cosas que pasa en esta exposición. Gracias por ver el video.